Maribel Guardia sacó sus botas de invierno y un sensual vestido corto en color negro paralizando las redes sociales con su fotografía, pues una vez más la actriz de 59 años demostró que tiene un cuerpazo. Con más de 37.000 likes además de cientos de elogios para la también cantante Maribel sigue siendo una de las mujeres del espectáculo que más llama la atención, y es que sus fans se centraron una vez más en sus bellas piernas. Recordemos que la costarricense participa en la obra a Cleopatra metió la pata, al lado de Ninel Conde, Cecilia Galeano, Lizardo y Lachupitos. Mujer esculpida por los mismos dioses del Olimpo, atrevida esa toma, mi hija pasan los años y ustedes igual o más guapa. Cabe mencionar que Guardia se ha encontrado muy activa en la pantalla chica pues la hemos visto en varios programas de televisión y nuevos proyectos. En esta nota. ¡Suscríbete!